Y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos, a Bola Ocho, a ese, al negro, ese no trabaja, no sé por qué dicen que es un buen trabajador, pero no trabaja. A Zapita, bueno, no sé por qué sigue viva, debería estar internada en un hospital, pero está pálida la pobre que vamos a hacer. A Caluchín, a Chuchín, yo le digo Chuchín, pero es una cocina de tamaño, parece un cachuchín eso, que lara, ¿no? A Bagre, ese no, con su boca, toda esa boca, lo voy a decir, es Zimbau, parece, ¿no? Y a Escarimó y a mi amiga, ese fue mi parcero, Papayita, ese es el mejor, ese que dice Copi, de novato, venga la mañana, pero sin embargo está durmiendo el pobre, hay que saberlo, comprender. A mi amigo Plan B, ese sí que es, y no, ya ves, negro, nunca deje tu alegría, sucumbia, ese sabor. A todos ellos, gracias chicos, chao.